Viviana y el señor Manuel Romero que me están, propusieron, propusieron, oye y sabemos el tema de Frida, que os parecería, las demás personas que estaban alrededor de aquella mesa, todo el mundo sabía perfectamente quién era Frida y les pareció fantástico. Por último, utilizar la fiesta mexicana que hicimos el año pasado, complementarla y darle un soporte cultural a una fiesta que tuvo una cierta repercusión y éxito. Durante este tiempo, también me ha ido sorprendiendo la dedicación y el esfuerzo de todas las personas del club que han trabajado en este proyecto. Que no he sido exclusivamente preparar una cena picante mexicana, no. Detrás hay esta conferencia que ahora voy a presentar y al mismo tiempo también la película y la exposición. La exposición, y repito la palabra, sorprendido, ayer pasé un momento para ver de qué iba, ¿no? Impresionante. Impresionante la aportación de los artistas y tintores, socios del club, pero al mismo tiempo también al convencer y al trabajar con otros artistas que también se han sumado a esta iniciativa de las artes, especialista en el arte contemporáneo y ella además como habilidad y como artista pues también está trabajando en todo lo que son los temas de vida del arte. nos hará pues una reflexión y nos pondrá en conocimiento de la obra de Frida y que luego posteriormente estará pues soportada con esta película que vamos a ver. Por lo tanto, Jacqueline. Bueno, pues ante nada, gracias por venir, por estar aquí. Espero que todos podamos aprovechar de esta charla que vamos a tener y adquiramos conocimiento y también se sienta un poco la pasión por el arte. Mi padre Diego Rivera, un hombre que le doble a la edad, sin todo, en esa época era una figura representativa del arte americano y esa niña lo convierte en el objetivo de sus diabluras. Esta fascinación se ve un poco alterada de contemporáneo y para el feminismo, para el desarrollo del arte que, todo el tipo de arte que se gestiona fuera de Europa, porque fue una mujer que luchó para romper estas barreras y, por ejemplo, ejemplos de esto es la pintora colombiana de Morarango, Uyusamasa Morimura, un artista mexicano, perdón, japonés, que entonces ella se separa, duran unos años separados y al cabo de un año vuelven y se casan llevándose la sorpresa frida de que el problema va a ser el mismo y que sea de creación, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es nada más que una cifra señalada por la suerte. Poetas, mendigos, músicos y profetas, guerrilleros y malandrines, todas estas criaturas que la realidad desaforada... ¡Aplausos! Gracias.